Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy estaremos hablando sobre cómo juega esta Letty Club de Marcelino García Toral. Eso sí, antes de pasar con el vídeo me gustaría deciros una cosa muy importante y es que estamos muy cerquita de los 800 suscriptores, así que si no estás suscrito, suscríbete. Si estás suscrito, activa la campanita para que te recuerde y caes que subo vídeo. Y bueno, dicho esto, vamos allá a ver cómo juega esta Letty Club de Marcelino García Toral. Vamos allá. Bueno, ya estamos aquí, pero antes de pasar con las pautas os las voy a comentar. Hay cuatro pautas muy importantes de este sistema de Marcelino García Toral. Y son la salida de balón, la presión, sistema ofensivo y sistema defensivo. Cuatro claves muy importantes que Marcelino utiliza en todos sus equipos, pero sobre todo en esta Letty Club de Gilbao se va a notar muchísimo. Como primer punto a hablar, voy a hablar de la presión. La presión tiene tres pautas para este Marcelino García Toral. Presión en bloque bajo, bloque medio y bloque alto. Muy importante saber cuándo presionar en los tres bloques. El bloque medio es el que nos utiliza esta Letty Club, pero vamos a ver en una jugada de bloque alto. Muy importante en esta presión, el doble lateral de Marcos con under capa. Muy importante este jugador, un ahí vencedor que siempre se queda, o con Casemiro la mayoría de veces lo vimos ayer, quedarse con el pivote. Y si no, se suele quedar con Toni Kroos que se ha alejado. Pero ya vemos cómo va cerrando porque siempre va a tapar a Casemiro en caso de que Muñahín te ha de correr a la banda. ¿Qué hace esta Letty Club de Gilbao? No va a la presión con apoyos en cabeza. Sabe cuándo saltará la presión, lleva al Real Madrid en este caso a una zona donde sabe que puede robar. Una vez lo tiene en su zona, salta todo el equipo. Iñaki Williams arranca la carrera a Courtois, lo que obliga a Courtois a meter un balón en largo a la otra zona del campo y lo que provoca una pérdida de balón del Real Madrid y recuperación para Letty Club. Una presión muy efectiva que saben cuándo hacerla y que le está dando bastante resultado tanto contra el Barcelona como contra el Real Madrid. Otro tipo de presión que me encanta de los equipos de Marcelino García Toral, tanto en el Villarreal lo hizo, como en el Valencia, como ahora en el Letty Club. La presión tras pérdida. Lo que lleváis mucho tiempo conmigo en el canal o bastante tiempo, sabéis que me encanta. Lo comento en muchos vídeos y es clave hacer esta presión. Eso sí, siempre hay que saber hacerla porque hacerla por hacer no es efectiva porque te puede traer muchos problemas. Muy importante, pérdida en esta zona colectiva y ¿qué hace el equipo rápidamente? Salta rápido el jugador, salta rápido también el delantero, salta Raúl García, salta vencedor y salta Unai López, el central. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores a la presión tras pérdida. ¿Qué provoca esto? Una pérdida de balón del Real Madrid, recuperación del Letty Club y a volver a jugar. Muy importante por parte del Letty Club y lo más importante, no solamente hacer la presión, sino que saben cuándo tienen que hacerla. Y cuando la hacen, daros cuenta que más de una presión tras pérdida, una clave de cómo se hace, hasta 6 jugadores van a la pelota. No es que vayan a coger jugadores, no, van a la pelota, van a achicar espacios, lo que ha provocado una pérdida más del Real Madrid en el partido. Vamos con la salida de balón, un trabajo que en el equipo marseguino no se complica la vida, nunca se han complicado la vida ni en el Villarreal, ni en Valencia, en el Letty Club. Una salida de balones limpias, efectivas, eso sí, evita 100% la pérdida de balón. Es importante no perder balón en esta zona, si no estás seguro de sacar el balón jugado, mejor buscar otras salidas. Pero marseguino sabe cómo hacer y sabe cómo jugar el balón de una zona a otra. Muy importante en el Stasi Balón, balón que tiene capa, el Letty Club, esta zona del campo no la utiliza, no se mete a utilizarla. Lo que crea que el Madrid no meta ningún jugador en esa zona, para mí, fallo concreto del Real Madrid. Mejor tapar esta zona del centro y dejar que vuelvan atrás si quieren las veces que quieran. Muy importante, ¿qué pasa? Vemos como Dani García hace la mago, pero ve que en este caso, vencedor, está mejor colocado. Hay un espacio tremendamente grande, Asensio y Benzema no lo saben tapar. Llega vencedor, pase fácil a vencedor y salida rápida, salida vertical hacia el campo del Real Madrid. Una salida de balón muy fácil, muy sencilla, que se complante de dos trabajos. No atacar esta zona hasta que el jugador, hasta que el lateral está bien situado, una vez está bien situado, aparezca por sorpresa, no hay nadie defendiendo la zona de peligro del Real Madrid, porque es una zona de peligro, porque recibe vencedor y ya sale rápido verticalmente, dejando a Hazard en esta zona, Modric en esta zona. Solo quedan Kroos y Casemiro y la defensa. Muy importante esta salida de Marcelino y hace cosas muy importantes y muy buenas como esta. Segundo tipo de salida de balón que hace este Atleti Club de Bilbao, que lo hemos visto en otros equipos, sobre todo en el Valencia del Club de Fútbol, con Parejo y Rodrigo. Si os acordáis, siempre venía Rodrigo a recibir el balón y era muy importante. En esta jugada, antes de nada, parar el vídeo y decirme dónde está la salida del balón. Es verdad que ya está marcado, pero bueno, parar el vídeo y decírmelo. Muy importante estos jugadores, tanto Ander Kappa como Iñaki Williams, Raúl García y De Marcos. ¿Por qué son importantes estos jugadores? El pase cuál es, Iñigo Martínez, pase interior a Raúl García. Jugada que salió a la perfección, muy importante. Iñaki Williams se va, arrastra a Varane, deja mucho espacio, De Marcos llega para que Sergio Ramos no pueda salir. Ahora lo veréis, Sergio Ramos va saliendo, pero como ve que se acerca de Marcos, no puede salir a tapar a Raúl García. Kappa es el que va a coger la banda totalmente, porque Mendy va a seguir a De Marcos, va a caer en el error de seguir a De Marcos. En el vídeo lo podéis ver. Y obviamente, ¿qué pasa? Pase de Raúl García en el pase interior, un pase entre líneas. En pasillo interior rompe dos líneas defensivas del Real Madrid, la primera línea y segunda línea. ¿Qué provoca esto? Muy fácil, recibe el balón sobre Raúl García, tiene tres salidas de balón, muy importantes. Pase en diagonal para el desmarque de Iñaki Williams. Pase para Andercapa o pase para Mouniain. Pase más clave, el pase para Iñaki Williams, para mí es la mejor opción. Jugador rápido, veloz, que puede llegar rápido al desmarque. Muy importante salir al balón, error de concentración y de intensidad del Real Madrid. Y esto pasa con muchos equipos. El Atlético de Marcelino da puntilladas, es un equipo muy intenso, que cuando menos te lo esperas, te pega el estocazo. Y eso es muy clave para estos equipos, que la verdad, hacen buenos papeles y acaban llevándose partidos, como el de anoche. Vamos con el sistema defensivo. Un trabajo muy bueno, para mí es el mejor trabajo que hace Marcelino García Torral junto a la presión. Trabaja mejor sin balón el equipo que sin balón. Clave esto en el partido para luego el sistema ofensivo hacer bien las cosas. Muy importante, una vez presión alta, bloque, contención en bloque alto. Siempre haciendo triángulos defensivos en el eje, tanto en el eje para vencedor como para Dani García. Muy importante que ellos sean los ejes de los triángulos. ¿Por qué? Porque siempre están a las coberturas. Siempre hay un jugador que puede hacerle las coberturas a otro. De Marcos, cerrando muy bien ese doble lateral, por si hay un balón perdido en esta zona, ser el jugador que lo recupera. Muy importante, porque el Real Madrid no tiene salida por ningún sitio. Ningún jugador es capaz de leer esta zona de peligro, de llegar a esta zona y sacar un balón a la otra zona rápida. Por parte del Real Madrid es muy difícil y muy pocos jugadores están capacitados para salir de esa zona. Por eso, esta presión o esta contención es tan efectiva. Muy importante, como digo, línea bien fijada de tres jugadores. Lateral bien estirado y bien subido arriba para hacer triángulo con todos. Incluso puede hacer triángulo con Muniain. Muy importante esa faceta de los juegos. Raúl García llega. Es verdad que Iñaki Uñas tenía que llegar un poquito más, eso está claro. Iñaki Uñas tenía que llegar un poquito a cerrar la barán. Y sí que es verdad que el Real Madrid se hubiese visto aún en más problemas. Pero como veis, este sistema de contención en bloque alto, muy importante. Donde al Real Madrid le costó mucho salir. Y en ocasiones no pudo salir o tuvo que salir con un plotazo en largo. Contención defensiva en bloque medio. Clave la actuación de Unai vencedor y Dani García. Clave totalmente también la de Muniain y de Marcos. Pero clave estos dos jugadores. Si os dais cuenta, durante todo el partido, vencedor, el encargado de sacar a Casemiro. Lo que obliga a que Modric tenga que estirar a esta zona o a esta de aquí. Donde no crea ningún peligro. Y cross a esta zona de aquí, entre central y lateral. Muy importante salida para Casemiro. Muy importante tapar Unai vencedor. Se queda siempre en el eje. Dani García, pues, para hacer la cobertura a cualquiera de los jugadores. Siempre de Marcos tapando la salida por banda. Vendedor tapando el centro. Muniain atento a esta zona de aquí, por si viene para que no reciba a Modric. Atiendo también a la salida por banda de Lucas Vázquez, Iñaki Ullens y Raúl García. Los dos hombres más adelantados de la Eticlub en la presión. Muy importante. Línea de 4 muy fija. Línea de 4 donde un jugador se hunde más con la defensa. Clave totalmente hundirse a Dani García. Y clave los dos jugadores listos en paralelo. Muy importante. ¿Para qué? Para poder ir de una zona a otra rápida. Si este jugador llega, el balón gira al otro lado. Este jugador es el que va a llegar más. Y este es el que se va a quedar por esta zona. Y viceversa. Muy importante. En caso de que uno de los jugadores se metiese por dentro. En caso de que Casemiro se metiese por dentro. Ya podría hacer una presión alta. ¿Cómo? Saltando con vencedor a la zona de peligro sería la clave. Pero bueno. Como no ha pasado, es un hipotético caso que ya hablaremos en un futuro vídeo. Defensa en bloque bajo. Cuando el Eticlub tiene que defender en un bloque bajo. Muy clave estas dos líneas. Dos líneas de 4 bien fijadas en el centro. Dos jugadores, Raúl García y Iñaki Ullens. Más alejados para una posible contra. Para el estado ofensivo que ahora hablaremos. Pero muy importante. Dos líneas de 4, perdón. Bien juntitas, sin dejar espacio por dentro. Desde mi punto de vista, demasiado hundidas. Puede ser por una circunstancia del partido. Pero para mí, demasiado hundidas. Es verdad que no da noción a que haya valores a la espalda. Muy clave eso. ¿Y por qué? Muchos diréis. ¿Por qué no está Raúl García tapando a Kroos? ¿O está aquí Williams tapando a Hazard, Benzema, compañía? No es necesario si el equipo sabe salir bien a tapar el disparo. ¿Por qué? Porque así con la velocidad de Williams y con la potencia física de Raúl García va a poder crear mucho peligro a la contra al Real Madrid. Muy importante. Bueno, ya cualquier equipo. Muy importante también cómo saben leer muy bien las jugadas. ¿Cómo van flotando? Defensa parecida a la que utiliza el Cádiz. Es verdad que es una defensa que va flotando de una zona a otra. No van al bulto, no van al balón. No pican el anzuelo de ir a por el balón. Con lo cual, lo único que tienen que hacer es aguantar. Como visteis que está haciendo Valencia. Como veis que hace Muñahín. Y sobre todo, ir basculando de una zona a otra, provocando el fallo del Real Madrid. Una vez tengo un fallo del Real Madrid, salida rápida a la contra. Y si no, recuperación y tranquilidad por parte del Athletic Club. Y pasemos con el último punto de este Athletic Club de Marcelino García Torral. Sistema ofensivo. Es el sistema que menos hemos visto a día de hoy. Es verdad que ayer se mostraron ciertas cosas. Pero el equipo de Marcelino ataca defendiendo. Esto quiere decir, hace una presión alta e intenta robar arriba para ya estar en la zona alta del equipo contrario. Es un equipo que le gusta mucho trabajar el juego defensivo. Le gusta mucho meter muchos batidos defensivos a la hora de defender en bloque. De trabajar con la pelota, de la presión tras pérdida y demás. Que hacer ese tipo de juego. Aparte, el Athletic Club de Bilbao tiene jugadores de calidad. Pero no tiene mucho mercado donde elegir para meter ciertos jugadores que tengan bastante calidad. Como para hacer un juego por dentro, meterse por la zona interior y demás. Muy importante Muniain. Para mí el jugador con más calidad de este Athletic Club. Meterse por dentro. En el partido de ayer no lo pudo hacer. Porque está Valenciaga. Jugador que no tenía ritmo de partido. Y siempre suele ser Yuri el jugador que cae. Que es el que se encarga de toda la banda. Así le da la libertad a Muniain de meterse por dentro. Pero bueno. A día de hoy creo que el Athletic Club se va a basar en otras cosas. Creo que de momento no ha dado tiempo a practicar ese juego ofensivo que suele hacer todos sus equipos. Pero veremos si es capaz de hacerlo. Sí que es verdad que os he puesto alguna imagen de esos pases en profundidad. De esos pases interiores que he visto. Pero es un equipo que como digo. Se va a encargar más de buscar la contra. De buscar la verticalidad. De buscar la rapidez. De buscar los pases en profundidad. Y jugadas a balón parador de lo que más se encarga el Athletic Club. Que hace un juego perfecto. Y a mí me encanta. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Tipo de vídeo diferente. La primera vez que traigo este tipo de vídeos al canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Si aún no estás suscrito. Suscríbete. Si estás suscrito. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Déjame en los comentarios. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Dale like. Comparte el vídeo con vuestros amigos. Para que el canal siga creciendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.